Yo creo que aquí pues con esta lectura de guion se echa prácticamente la bandera en verde después a pocos días de comenzar a rodar. El encabezado es Que Vida la Música, escrito por Alonso Torres, Alberto Perreras, Carlos Moreno inspirado en la novela Que Vida la Música de Andrés Caicedo. Novela que también sería bueno que la leyeran, los que no la hayan leído y los que ya la leyeron pues que la revisiten, pues estaría chévere. En el exterior está estacionado un automóvil lujoso conocido por un chofer y allí ascienden los padres de María del Carmen y Solano, un joven muy delgado que lleva a cuestas una mochila grande. ¿Cuánto falta para que sea de noche caer a la peste sobre la ciudad esta? Yo no, la verdad no consigo un método diáfano para trabajar con los actores, yo creo que a medida que uno va entrando, que va trabajando uno va conociendo cosas, va acumulando experiencias, ¿no? Le gustaba ser mirada, no resistía a que la tocara, ¿no? Ella fue hasta donde llega mi conocimiento la primera vez en un artesito que empezó esta video. En el que estaba el Ricardo y ya no lo ven. Mira a María Ángela y se encuentra con la más bella de su sonrisa. Nosotros, esa circunstancia que luego viene, que ella se la acerca y hace eso, eso está. Y el full abrazo y todo ese rollo, eso está. Inicialmente en la historia la música es en inglés. La música viene de afuera, la música es rock, ¿sí? No, porque los high school tienen 10, 15 años. Los facs, todos los cumplidos. ¿Todas son las 50? Sí, como quitado al principio. Pero esto ya no es sucio. No es sucio. Esto ya es más... Y es otro tempo, ¿no? Sí. 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 ¿Están agarrados? No, es bien ya pero... No. Mi pregunta es por qué van los reyes. Tenemos que hacer el cover, mandar, saber si lo autorizan. No, el cover no es... Y yo para dos películas ya me he preocupado. Sí. Escuché a la chiquita. Ah, A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver si es que es fantástica. A ver si es que es que es la película. A ver si es que es la película. No. A ver si es la película. 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 La premisa básica de la película es sencilla, yo no diría superficial, sino sencilla. Es de una chica de un barrio privilegiado de la ciudad que se desplaza y termina en los tuburios. Ella da el salto, digamos, como hacia el mundo de los bárbaros, que son los que escuchan la salsa, que son los que escuchan la música afrolatina, que es una música mal vista, digamos, desde ciertos lugares, desde ciertos estratos en esta ciudad, porque se supone que la salsa es un patrimonio de los negros, ciudadanos de segunda. Por eso se siente, digamos, en la novela que ella se desplaza, pero es, en mi opinión, algo que planeó Andrés Caicedo, que se notara así, que se notara ese corte, digamos. Y preparados, tres, dos, uno, acción. Mi amor, ¿y vos cuándo vas a volver a la clase? Es un camino que pasa por las drogas, el sexo, la música, una historia sencilla. Pero realmente lo que se está contando, o el manifiesto que hay detrás de eso, que es lo que no hay que traicionar, es como el enfrentarse a una sociedad, enfrentarse a una promesa, una promesa social, que hoy en día podría ser como el neoliberalismo, que nos dice que, con un optimismo desbordante, que todo está bien o que todo va a estar muy bien. Y en esa época se vivía ese mismo optimismo, ¿no? Hoy creo que en día ese optimismo es contra lo que se revelan estos personajes, y contra lo que van, ¿no? Y contra esas instituciones. Como te digo, detrás de algo tan sencillo hay realmente una postura de cambio, ¿no? De revolución sexual, de revolución social, de muchas cosas. Gracias por ver el video. ¡Qué bocadillo! ¡Ese es la camioneta! ¡Oh! ¡Qué bocadillo! ¡Nice!